Aspirante al cargo de la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro Estado. Bienvenido, ciudadano Hans Siller Cabrera. Tiene usted tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad para ocupar este cargo. Adelante. Buenas tardes, diputadas y diputados presentes. Es un nuevo privilegio para mí estar exaltada ante ustedes para participar como aspirante a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Mi nombre es Hans Siller Cabrera. Soy originario de esta ciudad de Chetumal. Tengo 38 años, de los cuales he dedicado 17 años al ejercicio de la abogacía. Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac Mayab de la Ciudad de Mere de Yucatán. Y actualmente me encuentro en el curso de titulación de la maestría en juicios orales por la Universidad UNIT de esta ciudad. He sido docente de dos instituciones educativas de nivel preparatoria y catedrático de la Universidad de Quintana Roo y de la UNIT de esta ciudad. Impartiendo cátedras de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Civil, Derecho Administrativo, Contratos Civiles y Mercantiles. Durante mi carrera profesional he ejercido diferentes cargos en la Administración Pública y en la Administración de Justicia y en la Iniciativa Privada. Laboré en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán como notificador investigador. Fui mediador conciliador en el Centro de Juicidad Alternativa y actuar y el juzgado familiar, ambos del Poder Judicial del Estado. Cuento con cinco años de experiencia acumulada como abogado notarial, habiendo elaborado en el Corporativo Cámara de Asociados Notarías 30 de la Ciudad de Cancún y la Notaría 69 que tiene sede en esa ciudad de Chetumal. Laboré en la Oficina del Abogado General de la Universidad de Quintana Roo, así como fui jefe de Departamento de Seguimiento y Solventación de Auditorías del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, en donde actualmente ocupo el cargo de director jurídico. Desde el 2014 soy litigante en la materia de Derecho Civil y Familiar, así como asesor inmobiliario y notarial. Estoy convencido que la función jurisdiccional como la ejecuta un magistrado y el tribunal debe garantizar el acceso a la justicia, a los particulares, al ciudadano, al gobernado, al servidor público y a las personas morales, todas cuando tienen relación con las instituciones públicas, estatales y municipales, siempre con base en la ley y los valores éticos, cívicos, morales, democráticos y con un total respeto a los derechos humanos. Así como encauzar que el poder público se ejerza de manera transparente a través de la rendición de cuentas y que a que realice su actividad administrativa de manera legal y con buenas prácticas para evitar lesionar los derechos de los particulares. Debe dirigir su encargo para luchar incansablemente en contra de la corrupción que correde las instituciones y a nuestra sociedad. Me encuentro inmerso en la administración pública, la conozco. A diario convivo con ella a través del ejercicio de mis facultades. Colaboro con la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría del Estado, la Fiscalía Anticorrupción. Llevo procedimientos ante el INE, ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y múltiples instituciones estatales y municipales. Represento legalmente al sistema quintanarroense de comunicación social en juicios laborales y procedimientos penales. Ejecuto, junto con la administración del sistema, los procedimientos de adquisiciones de bienes muebles y servicios. Brindo asesoría en solventación de auditorías, transparencia y buenas prácticas administrativas en temas financieros. Y prevengo que mis compañeros servidores públicos realicen conductas que puedan ser susceptibles de responsabilidades administrativas. Por todo lo anterior y la experiencia manifestada, me considero la persona idónea para ocupar la magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, que hoy se concursa. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros diputados. Diputado Edgar Gasca tiene el uso de la voz. Bienvenido, licenciado. Presidente, usted hablaba sobre garantizar el acceso a la justicia. ¿Cómo calificaría usted, desde su punto de vista, precisamente este acceso a la justicia que ha tenido en estos cuatro años de creación del propio tribunal? ¿Cuál es la calificación que usted le otorgaría al Tribunal de Justicia Administrativa? Más que una calificación, analizaría el por qué la gente no conoce a este tribunal. Obviamente la gente va a conocer del tribunal en cuanto tenga un conflicto con la autoridad. Necesitamos que ese tribunal tenga mucha publicidad en la ciudadanía de todos los niveles. Porque hasta el que tiene un changarrito en la esquina, una tienda, es susceptible de que a través de un acto de autoridad le cierren el negocio. Hasta una empresa transnacional que trabaja en nuestro Estado pueda ser susceptible de alguna multa o alguna discrepancia a nivel fiscal. Todos tenemos que conocer al tribunal los servicios que ofrece. Finalmente son servicios que el Estado le está ofreciendo a los gobernados, a los particulares, a la ciudadanía. Necesitamos que tenga la gente la noción de que pueda acceder a la justicia en esa materia y sobre qué causas son las más comunes. Porque diario vemos, sobre todo ahorita en esta época de la pandemia, vemos cómo cierran negocios, clausuran negocios. Son actos de autoridad por los entes fiscalizadores, municipales, estatales. Necesitamos que esa gente sepa cuáles son los servicios que presta este tribunal y cómo acceder a ellos. Es importante que sepan, porque no todas las personas tienen acceso a esta justicia porque tienen que pagar a un abogado. Afortunadamente el Código prevé la figura de un director de asistencia jurídica que es el abogado de oficio, quien va a ayudar a las personas a acceder a ese tipo de justicia. Necesitamos reforzar la parte de la dirección de asistencia jurídica, darle más poder, porque es el poder que va a recibir el ciudadano representando sus intereses ante el tribunal por actos que obviamente dentro de la demanda el Estado le cometió en contra. Yo propongo, es importante esto, sacar a la dirección de asistencia jurídica del tribunal, pasarla junto con toda su gente a la Defensoría Pública del Estado, retirar la Defensoría Pública del Estado del Poder Judicial y darle un carácter autónomo. Ese carácter autónomo es para que la gente se sienta protegida, no esté bajo la influencia de algún poder, no tenga la llamada, la línea, la indicación, sino que autónomamente puedan defender al ciudadano, no sólo en temas civiles, mercantiles, penales, o como ya lo hay con el Tribunal de Justicia Laboral, asuntos laborales, sino que conozcan y defiendan también a los ciudadanos en el ámbito administrativo. Es importante que logremos la autonomía de estas instituciones para que puedan ser realmente transparentes y que el ciudadano sienta que le están brindando el apoyo, que los están representando, que están velando por sus intereses. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos mucho su asistencia y desde luego su participación en esta convocatoria. Gracias a ustedes.